Por eso, por ejemplo, la esclavitud banquera no ha sido debidamente confrontada por parte de los partidos de la falsa oposición. E incluso hay quienes salieron, yo diría que en alguna medida, a justificarla, o por lo menos a no confrontarla, como el caso muy concreto de Pablo Mieres del Partido Independiente, diciendo que no era un tema constitucional. Para Pablo Mieres parecería que el tema de la libertad no es un tema constitucional. Los derechos humanos que implica el ejercicio de la libertad no es un tema constitucional. ¿Por qué? Por los famosos condicionamientos. Y en ese sentido, nosotros hemos recogido en los últimos tiempos una experiencia altamente frustrante que yo quiero poner en conocimiento de ustedes. Hemos convocado a políticos, artistas, periodistas, comunicadores, profesionales de primer nivel, académicos, a que al momento de, si es posible, firmar contra la bancarización, pudiéramos sacar la foto correspondiente. Lo hemos invitado a hacer campañas a través de las redes, mediante videos, argumentando en contra de esta ley de esclavitud banquera, esta ley claramente, digamos, proimperialista, privatizadora, es decir, contraria a todo lo que fue la ideología del Frente Amplio en el pasado, y se han excusado, han dicho que no, no quieren, no se animan. ¿Por qué? Sí, estando de acuerdo con la idea de los males que trae la bancarización obligatoria, sin embargo se excusan de exponerse públicamente a criticarla. Imaginamos que pueda existir otro funcionario público que tenga tanto poder que el Fiscal General, Director General del Servicio Descentralizado, Fiscalía General, Doctor Jorge Díaz, no existe. No existe. Por un lado le dimos el poder que tenían antes todos los jueces, el poder de investigar individualmente cada uno de los jueces, se lo arrancamos a cada uno de los jueces penales del país, y se lo dimos a un solo funcionario. Por otro lado creamos este mamarracho de la Fiscalía General, y le dimos la posibilidad de tener el pensamiento de todos los fiscales, sometidos a instrucciones. Y por si eso fuera poco, por si eso fuera poco le dimos los pactos además, y le dimos el mecanismo de vigilancia del guardián. ¿Y le quieren dar el Ministerio del Interior? Y bueno, y metimos, y nos metimos, bueno lo dijo el otro día Robert Parrado, el Ministerio del Interior es bicéfalo, tiene a Jorge Díaz y a Yabonomi, alguien puede imaginarse tanto poder, porque además yo lo traduzco de esta manera, tiene en sus manos el poder judicial, es juez, decide qué se investiga, qué no se investiga, y qué se lleva al juez, y a quién se mete preso, y a quién no. Por otro lado tiene el poder legislativo, porque él hace política criminal, dicta política criminal, sustituye al legislador, porque el legislador abdicó y le permitió a él asumir la función de legislador al dictar instrucciones. Pero además el legislador, cuando pone el pacto, el contrato, el acuerdo, por encima de la ley, por encima de la Constitución, ya no importa más la ley penal, ya no importa más el código penal. Como bien decías tú, a eso le sumamos que también tiene la potestad de dar instrucciones a los policías. Incluso más, algunos ahora, rasgándose las vestiduras en defensa de los derechos individuales y de la garantía, dicen que está muy mal que la policía investigue por sí misma, que es una garantía que la policía investigue controlada por el fiscal general. El fiscal general, ¿garantía de qué es? ¿De poder absoluto? La única garantía que es de poder absoluto. No hay un funcionario, reitero esta afirmación, no hay un funcionario público, único en el Uruguay, que tenga el poder que tiene Jorge Díaz desde un Estado que ya no podemos llamar una república. Si algo decía el pobre Montesquienza en algún momento era que había que repartir el poder entre la mayor cantidad de manos posible. Bueno, hemos hecho la operación inversa. Hemos sumado los tres poderes del Estado en un solo funcionario público. Ni siquiera Tabaré Vázquez tiene ese poder. Que no ha habido en la historia del país una fuerza política que haya gobernado más para las élites foráneas, para el imperialismo, que haya enterrado más estructuralmente al país en su condición colonialista que el Frente Amplio. El Partido de la Gente, el señor Novik, es una jugada electoral, político-partidaria, de la masonería, ¿verdad? ¿Para qué? Para perpetuar en el gobierno a la fuerza política más funcional a esa logia y funcional en sentido de redituabilidad económica. Fundamentalmente, en la concertación de negocios de las empresas amigotas donde están los masones. que Novik para nada es una fuerza de oposición. Por si eso fuera poco, otros colegas del Twitter me recuerdan el voto del fideicomiso cuando necesitó Daniel Martínez los votos de Novik para el fideicomiso. Y de eso se trata. Recordá cuando por el tema inseguridad concurre Novik con el doctor Barrera, abogado privado del fiscal general a aquel llamado a la torre ejecutiva donde concurre toda la falsa oposición en una suerte de corte. Yo te diría que además podríamos decir que no hay afinidades ideológicas entre el abogado y el defendido tampoco. Sí, por supuesto que no. Pero no. Pero el problema es que no hay diferencias ideológicas. No hay diferencias ideológicas. Tenemos un pensamiento único. Tenemos un pensamiento único, un pensamiento cómodo, un pensamiento que quiere hacer los que no estaban en el poder quieren hacer lo que el Frente Amplio hace en el poder. Entonces, ¿cómo puede haber oposición? Si los intereses, si la comunión de ideas es total. Lunes 18 de junio de 2018 un nuevo programa del Poder Real con el doctor Gustavo Salle y el doctor Enrique Viana. Vamos a escucharlos. ¿Qué tal, amigos? Buen día. Y cada vez será peor. Sin lugar a ninguna duda. Desde esta audición hemos sido los únicos que en el éter hemos puesto el concepto terrorismo de Estado por omisión y terrorismo de Estado por comisión. Hemos sido los únicos que hemos denunciado penalmente a los dos terroristas de Estado, vale decir, a Vázquez y a Bonomi, por ser los responsables políticos y jurídicos por imperio de lo dispuesto en el artículo 161 y 8 numeral primero de la Constitución de la República de esta masacre que vive el pueblo uruguayo, de esta guerra fratricida, de esta situación de caos de la seguridad interna. Mateo Urteaga, 20 años de edad, asesinado en horas de la noche a unos pocos metros de donde dormía el presidente de la República. Días atrás yo les contaba a unos pocos metros de donde vive el secretario de Estado viceministro del Ministerio del Interior, el hermano del presidente de la República frente al preuniversitario de Carrasco frente a mi domicilio un arrebato con arma de fuego a uno de los estudiantes no salió el tiro y de esa manera salvó su vida a Carlos el portero del preuniversitario. El pueblo uruguayo bajo el estado psicológico emocional del terror del miedo del miedo de la lumpen delincuencia una lumpen delincuencia que tiene su explicación y sus factores generacionales generativos causales o etiológicos en el modelo económico de país. los economistas sinceros leales los que no están condicionados vale decir ¿quiénes son los que no están condicionados? los que no reciben dinero del estado de bancos o de empresas que se benefician con este modelo económico son muy claros en describir las características del modelo un modelo monetarista es decir que tiene su anclaje con respecto al billete americano de la reserva federal del cartel oligopólico estafador de la reserva federal que vive de prestado es decir que vivimos en un déficit fiscal crónico que hemos reprimarizado como nunca la economía del país ¿qué significa reprimarizar la economía del país? es destruir todas las industrias del país y dedicarnos prácticamente a cuatro o cinco rubros de materia prima que exportamos que además está oligopolizado por carteles capitalistas extranjeros como es por ejemplo la industria cárnica como es la industria de la celulosa como es la forestación como es el cultivo de soja y ahí estamos hablando de los rubros más importantes ¿verdad? que ha mentido como es costumbre del ministro de economía Danilo Astori con respecto al PBI porque se incluye dentro del PBI nacional al tema de la pasta de celulosa cuando en realidad lo único que se puede inscribir dentro del PBI son los elementos secundarios accesorios colaterales porque en realidad la producción y exportación se hace desde zona franca una economía pensada fundamentalmente a través de la política tributaria para castigar al trabajador para castigar al productor nacional para castigar al profesional liberal nacional para lograr entonces un margen que se dedica a la exoneración fiscal de las grandes corporaciones transnacionales vale decir todo lo que criticó la izquierda todo lo que recogía aquel famoso canto popular verdad que tanto movilizaba a los jóvenes del pasado se hizo exactamente lo contrario se profundizaron las políticas recalcitrantes conservadoras colonizadoras imperialistas todo eso lo ha hecho esta gente en forma absolutamente intencional en forma maléfica yo digo que está implementando una suerte de venganza aquellos que estuvieron presos aquellos que sufrieron muertes de familiares aquellos que le mataron padres por ejemplo una vez que llegaron al poder con gran resentimiento en su espíritu obran conforme a ese resentimiento castigando al pueblo uruguayo con esta crisis económica cultural educativa de seguridad de sanidad de justicia como diciendo bueno los años que yo perdí en la cárcel los años que ustedes no me hicieron caso los años que yo pasé mal cuando mataron a mi padre lo van a pagar estos resentidos están actuando intencionalmente para hacerle pagar al pueblo uruguayo y vaya que el pueblo uruguayo está pagando no nos debemos olvidar de las políticas de narcotización de la juventud que trajo el hombre más nefasto de la historia del país como siempre lo digo un hombre verdaderamente perverso como es José Mujica con la famosa legalización de la marihuana como puerta de entrada para que la juventud se narcotice ley que es mantenida en forma absolutamente insólita por un médico que se jacta en el exterior de haber luchado contra el tabaco pero es responsable de la profundización de la narcotización de nuestros jóvenes es decir un médico que está operando contra la salud física y psíquica de nuestro país un terrorista de estado que además tiene la condición de médico actuando intencionalmente contra nuestros jóvenes y esto hay que decirlo muy de frente sobre todo cuando se tienen nietos adolescentes y nietos muy chiquitos como es el caso mío el doctor Tabaré Vázquez un operador contra la salud haciendo muchos negocios ahora me comentaban de un balance de la española que insólitamente resulta multimillonariamente superabitario sospechoso sospechoso porque otra condición que tienen estos individuos es la alta proclividad a la aparente corrupción con empresas de amigotes y asesores como el caso de Cutsa y la española que de repente ustedes lo ven que en medio de estas crisis cuando se funden todas las empresas cuando en el país comienza a darse una situación de desempleo altamente preocupante estas empresas vinculadas a la logia mafiosa de la masonería comienzan a florecer como las flores en primavera altamente sospechoso pero como tenemos una maquinaria de impunidad que encabeza el fiscal comunista general Jorge Díaz nada de eso se investiga todo este combo todo este paquete explica entonces que estemos viviendo la peor crisis de seguridad de la historia del país que yo les digo una cosa un buen presidente con todos los elementos de carácter humanos y materiales de que dispone el estado uruguayo un buen presidente no lo que tenemos un buen presidente en menos de un mes restablece un clima de orden y tranquilidad que es lo que establece el artículo 168 numeral primero de la constitución por supuesto tiene que movilizar a todas las instituciones armadas de que dispone el estado para ponerlas en una función disuasiva y en una función represiva al mismo tiempo hay que recuperar un poder judicial que ha sido avasallado que ha sido prácticamente eliminado y sustituido por una maquinaria de impunidad en 30 días todo eso se puede hacer si hay voluntad política y naturalmente si se está dispuesto a confrontar con el gran capital internacional foráneo especulador estafador que tiene absolutamente condicionado al gobierno a través de la banca privada y a través por supuesto de las agencias calificadoras de riesgo le doy la bienvenida a Enrique ¿qué tal? ¿qué tal Enrique? ¿cómo estás? buen día Gustavo un poco siguiendo tus reflexiones yo creo que acá estamos en un problema de qué se trata gobernar en un país con la descripción que tú haces gobernar esencialmente se trata de administrar de gestionar recursos escasos en un país en el grado de sometimiento de condicionamiento de crisis social económica y moral que está en Uruguay obviamente que se hace más imperioso establecer una gestión y esa gestión tiene que tener prioridades cuando tú bien citas el artículo 168 número 1 de la constitución establece una prioridad antes que toda el poder ejecutivo tiene el deber el deber público de brindar orden y tranquilidad como bien tú lo has marcado muchas veces un estadio muy anterior todavía al de la seguridad pero enfrentados a una circunstancia donde no hay y muy lejos estamos de que haya orden y tranquilidad el reclamo de seguridad la exigencia de brindar seguridad es la exigencia número 1 cuando ahora se hacen todas unas discusiones y enfrentamientos algunos fingidos otros para la tribuna y otros reales por el tema del presupuesto el tema de la seguridad de cómo deben enfrentarse los problemas de seguridad parecen quedar nuevamente en un segundo o tercer plano y a veces yo entiendo por ejemplo el justo reclamo de los maestros pero cuando los maestros reclaman no sólo reclaman mejorar sus remuneraciones justamente sino también reclaman tener seguridad en el interior de la escuela y no tienen ninguna de las dos de las dos cosas ahora administrar recursos escasos priorizar lo que debe ser prioritario hago una comparación que es la comparación muy repetida muy manida del hogar de la familia si en un hogar o una familia no existe un mínimo de orden y de tranquilidad muy probablemente no puedan atenderse otros aspectos como son los referidos a la salud y a la educación de los integrantes de esa familia por eso hay actividades primordiales que define al Estado porque si hay algo que define al Estado es la administración de todas sus fuerzas de seguridad como tú bien hiciste mención para justamente mantener a raya esta criminalidad que nos invade por todos lados ahora cuando nuestros gobernantes priorizan sobremanera los negocios el gobernante se vuelve un gran negociador un gran gestor de negocios tú hablabas de resentimiento yo también hablo de una vieja expresión que los más veteranos van a recordar mi madre me acuerdo que siempre la usaba y a mí me llamaba la atención angurria es decir la angurria por tener los bolsillos llenos y los negocios dan bolsillos llenos el tema de la seguridad el tema de atacar propiamente los temas de seguridad no todo lo contrario te obligan a asumir una serie de riesgos y de sacrificios que nuestros gobernantes no están dispuestos a asumir porque es mucho más lindo es mucho más redituable mezclar intereses públicos con intereses privados y establecer las famosas renuncias fiscales otorgar las renuncias fiscales que no son gratuitas por supuesto que por el el solo hecho de renuncia fiscal para el pueblo uruguayo significa entregar entre otras cosas el agua en forma gratuita pero además significa el establecimiento de una serie de prerrogativas ya no solo para los empresarios privados sino para nuestros gobernantes que se les permite saltear todas las normas que hacen a los controles públicos para otorgar justamente esas renuncias públicas a dedo en forma directa con respecto a determinados intereses que luego retribuyen retribuyen a través de las campañas políticas y todos sabemos que hoy es más importante para hacer una campaña política tener dinero que hasta hacer demagogia para obtener votos es mucho más importante tener dinero para una campaña publicitaria que te va a dar de esa manera te va a asegurar los votos para mantenerte en el poda por eso hay un problema de prioridades y hoy nuestros gobernantes no deberían ignorar que la prioridad número uno es poner la casa en orden y la casa está en un absoluto caos en un absoluto desorden lo que uno tiende a pensar es que si la casa estuviera en orden quizás la gente tendría tiempo para observar qué pasa cuando nuestros gobernantes se dedican a hacer negocios cómo los hacen y cómo los hacen con la casa en desorden el ciudadano la preocupación mayor que tiene es caminar esas 5 o 6 cuadras que tiene que caminar hasta la parada del ómnibus y que no le pasen que no la maten correcto efectivamente hay una palabra amigos que es fundamental en política y que se llama condicionamiento y no solamente en política con motivo de oponernos a la ley de esclavitud banquera con motivo de oponernos a esta ley que significa que todo el pueblo uruguayo quede en manos de los narco criminales de los banqueros porque ustedes saben que todo el negocio del narcotráfico en última instancia converge en el sistema financiero internacional desde hace cientos de años ello es así por lo tanto cuando un gobernante nos obliga a que todo nuestro dinero pase por el banco es un comportamiento que favorece que propende al narcotráfico por eso yo llamo a los gobiernos del frente amplio narcoestado Mujica y Vázquez establecieron en nuestro país a través de la ley 19.210 y a través de la legalización de la marihuana un narcoestado ahora bien cuando usted está condicionado como lo están cantidad de personas en el país fundamentalmente los más condicionados son los políticos ¿qué sucede? que aun cuando usted pueda estar a favor de determinada campaña a favor de determinadas medidas de gobierno ese condicionamiento le impide ¿verdad? por conveniencia sobre todo económica manifestarse es lo que sucede con la falsa oposición la falsa oposición antes de tomar determinado tipo de discurso y de medidas pone en en consideración a ponderación ¿de qué manera incidirá ello en su posicionamiento con las élites de poder que son las que en definitiva le bancan la campaña electoral por eso por ejemplo la esclavitud banquera no ha sido debidamente confrontada por parte de los partidos de la falsa oposición e incluso hay quienes salieron yo diría que en alguna medida a justificarla o por lo menos a no confrontada como el caso muy concreto de Pablo Mieres del partido independiente diciendo que no era un tema constitucional para Pablo Mieres parecería que el tema de la libertad no es un tema constitucional los derechos humanos que implica el ejercicio de la libertad no es un tema constitucional ¿por qué? por los famosos condicionamientos y en ese sentido nosotros hemos recogido en los últimos tiempos una experiencia altamente frustrante que yo quiero poner en conocimiento de ustedes hemos convocado a políticos artistas periodistas comunicadores profesionales de primer nivel académicos a que al momento de si es posible firmar contra la bancarización pudiéramos sacar la foto correspondiente lo hemos invitado a hacer campañas a través de las redes mediante videos argumentando en contra de esta ley de esclavitud banquera esta ley claramente digamos proimperialista privatizadora es decir contraria a todo lo que fue la ideología del frente amplio en el pasado y se han excusado han dicho que no no quieren no se animan ¿por qué? estando de acuerdo con la idea de los males que trae la bancarización obligatoria sin embargo se excusan de exponerse públicamente a criticarla porque están condicionados porque tenemos un estado tenemos empresas públicas o entes autónomos como es el caso de Antel ¿verdad? otros condicionados por su vinculación laboral con instituciones públicas o privadas piensen por ejemplo en un médico que trabaja en la asociación española piensen por ejemplo en toda la gente que trabaja en Cutsa ¿verdad? esas empresas que tienen esa amistad bastante oscura poco transparente donde el presidente y la familia en Tenfield efectivamente todos los condicionamientos que significa el relacionamiento con con Antel en esas promociones en esas como este se le llama cuando auspicios que hace Antel ¿verdad? campañas publicitarias ahora estamos viendo por ejemplo como abusivamente el estado utiliza los medios de comunicación para hacer propaganda por empresas públicas que son monopólicas que no tienen competencia que no tiene sentido la propaganda pero crea el condicionamiento ¿no? indudablemente crea el condicionamiento Paradoxalmente Gustavo entre otros de los tantísimos condicionamientos estuvo en su momento la publicidad del banco república yo tengo un banco y se utilizó a personajes de carnaval muy conocidos del carnaval uruguayo uno de los ámbitos de supuesta crítica de crítica irónica si tú quieres pero fácilmente condicionada con este mecanismo de publicidad Brough que hoy padece entre otras instituciones y en especial instituciones estatales es el tema este de la bancarización obligatoria la bancarización obligatoria amigos vinculada al tema de seguridad ha sido un total y absoluto fracaso nosotros en la audición pasada hicimos el análisis de la sentencia de la salvaje sentencia que declara la constitucionalidad de la ley de bancarización obligatoria y que da como argumento para esa constitucionalidad el interés general de la tributación de la recaudación de la formalización de la economía y de la seguridad siendo que precisamente en materia de seguridad lo que tenemos es que la gente se ve absolutamente expuesta cuando tiene que hacer esas largas colas en los cajeros cuando se suceden por ejemplo los copamientos de los establecimientos comerciales que tienen la red de cajeros y usted ve allí individuos con ametralladora y deambular sin saber dónde ubicarse a resguardo a una chiquilina de 10 años con un paraguas en fin todo lo que ustedes ven cotidianamente todo este caos de seguridad perdóname Gustavo pero la supuesta bancarización obligatoria era por el tema de la seguridad el nuevo código del proceso penal era por el tema de la seguridad el guardián era por el tema de la seguridad el tema de la seguridad usado como un señuelo que no tiene solución o que no se le quiere buscar solución para justificar todas cuestiones que limitan los derechos individuales de las personas efectivamente yo por eso hablo de perversidad del sistema porque utilizar como señuelo elementos que hacen nada más y nada menos que a los derechos humanos es una conducta perversa porque además lo hacen con absoluta premeditación esto es intencional esto está estudiado está debidamente buscado tienen asesoramiento internacional sabemos por ejemplo de la intervención de las ONG bancadas por Soros y Rockefeller para determinadas campañas para determinadas políticas para propender hacia determinadas ideologías eso no cabe la menor duda entonces frente a esta situación uno esperaba que la falsa oposición reaccionara vamos a explicar lo siguiente la falsa oposición no puede reaccionar por muchos motivos entre otros el condicionamiento ustedes saben que las intendencias del interior del país fueron totalmente avasalladas en su autonomía financiera ustedes saben que una de las recaudaciones más importantes que tenían las intendencias era precisamente el tema de la patente la unificación y centralización de la patente fue un masazo brutal a las intendencias por eso todas las intendencias blancas por supuesto que las otras también pero hablando de quien hoy debería representar oposición por el caudal electoral que dicen las encuestas se encuentran absolutamente condicionadas y están permanentemente con la mano extendida para recibir del gobierno de Tabar y Vázquez los recursos que le permitan llevar adelante mínimamente mínimamente con el cumplimiento de la agenda de carácter departamental entonces por ahí tenemos también el condicionamiento económico del gobierno central de Tabar y Vázquez a los intendentes a los intendentes de la oposición o de la falsa oposición entonces vean cómo el gobierno vean cómo ejercer el gobierno le permite a la fuerza política que lo está haciendo poder determinar condicionar el comportamiento de quienes aparentemente deberían constituirse en la oposición defendiendo los intereses del Estado que están siendo atacados por esta fuerza política ese condicionamiento amigos es tan grande que por ejemplo frente a hechos de criminalidad muy claros o de aparente criminalidad muy claro voy a utilizar el término aparente para cubrirnos porque como tenemos un ministerio público una fiscalía general que no quiere investigar evidentemente para nosotros se nos hace muy difícil poder enfrentar por ejemplo un juicio de difamación e injuria interponiendo la excepción veritatis la exceptio veritatis que es la excepción de verdad entonces nos tenemos que cuidar porque sabemos que además nuestra prédica está molestando mucho al gobierno nuestra prédica está llegando a la gente el gobierno se siente profundamente molesto con el hecho de que tomen Estado público sus maniobras entre los amigotes mazones los amigotes de las grandes corporaciones internacionales pero les decía que ese condicionamiento es tan importante que aun cuando por ejemplo figuras políticas puedan compartir todo lo nefasto que es el contrato abusivo leonino nulo de UPM con el gobierno no lo pueden manifestar no lo pueden manifestar por diferentes motivos que veremos al retorno después de la pausa comercial amigos dentro del tema del terrorismo de Estado ejercido por Vázquez y Bonomi nosotros tenemos que destacar también la ingratitud de un doble rasero es decir de un doble comportamiento de un doble discurso absolutamente inmoral este gobierno ha hecho hincapié el fiscal general comunista Jorge Díaz ha creado una fiscalía especializada en temas de derechos humanos para el pasado es decir se preocupa por las violaciones de los derechos humanos que efectivamente se dieron hace 40 años atrás durante el gobierno de facto el gobierno militar a nosotros nos consta esa política de terrorismo de Estado porque fuimos el único abogado en el país el único abogado en el país que buscamos al verdadero autor intelectual que es el imperialismo americano no fue Javier Miranda no fue el PIT CNT y sus abogados no fue el partido comunista no fue Rafael Michelini no fue la diputada Gelman ninguno de ellos apuntó a Estados Unidos no no apuntaron a los mandos medios es decir a los operadores del medio de esa política que eran los nacionales los autóctonos los del país los militares que se prestaron para esa política en el país ahora el verdadero autor intelectual con el cual ellos ahora están en una absoluta amistad en relaciones carnales yo hablo de relaciones carnales del punto de vista metafórico político de Vázquez del presidente del Frente Amplio Javier Miranda de los torturados y de los presos del pasado que están en el gobierno ahora convertidos en adulones del imperio y entonces quieren investigar hacia atrás solamente a los militares no quieren pasar al plano internacional al verdadero autor intelectual muy bien ahora con respecto a las políticas de violación sistemática permanente y muy grave de los gobiernos del Frente Amplio vale decir a esta política de terrorismo de Estado por omisión cuando digo por omisión es toda esta matanza de uruguayos inocentes que mueren a causa de la lumpen delincuencia producto del modelo que lleva adelante el ministro Astori como gran adulón de los capitales internacionales no quieren saber de nada cuando nosotros denunciamos al presidente Vázquez por esa omisión lamentablemente el poder judicial totalmente avasallado disminuido prácticamente inexistente ya no lo llamamos poder judicial ya lo llamamos sistema judicial claro choca con las modificaciones bien pensadas que se producen a través del imperio con el nuevo código del proceso penal que le dan al fiscal comunista Díaz el mando total mando total con directivas particulares les quiero decir amigos les quiero decir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que no nos creyeron en su momento cuando interpusimos la inconstitucionalidad yo tengo en mi poder un expediente en San José perdón un expediente en San Carlos donde el fiscal general por escrito le da orden al fiscal de San Carlos que extraiga del archivo un expediente e investigue a determinada persona por hechos del pasado que ya habían sido juzgados y que estaban perfectamente archivados una directiva concreta en un caso concreto contra una persona concreta así que ministro de la Suprema Corte de Justicia pueblo uruguayo el fiscal general no da órdenes generales gremio de la asociación de magistrado del Uruguay gremio de fiscales del país sepan que lo que decía Viana y Salle era verdad tengo el documento el fiscal general dando orden expresa en un caso concreto al fiscal departamental que evidentemente si se anima a no cumplirla ya sabemos lo que le pasa por los temperamentos vindicativos de un ejercicio abusivo que hace el fiscal general que tiene a mucha gente en el psiquiatra verdad con estados depresivos de diferentes fiscales muy bien yo Gustavo si adelante el otro día en una charla que daba en Juan Lacase un poco llegaba a esta conclusión imaginamos que pueda existir otro funcionario público que tenga tanto poder que el fiscal general director general del servicio descentralizado fiscalía general doctor Jorge Díaz no existe no existe por un lado le dimos el poder que tenían antes todos los jueces el poder de investigar individualmente cada uno de los jueces se lo arrancamos a cada uno de los jueces penales del país y se lo dimos a un solo funcionario por otro lado creamos este mamarracho de la fiscalía general y le dimos la posibilidad de tener el pensamiento de todos los fiscales sometidos a instrucciones y por si eso fuera poco por si eso fuera poco le dimos los pactos además y le dimos el mecanismo de vigilancia del guardián y le quieren dar el ministerio del interior y bueno y metimos y nos metimos es un bueno lo dijo el otro día Robert Parrado el ministerio del interior es bicéfalo tiene a Jorge Díaz y a Diabonomi bueno alguien puede imaginarse tanto poder porque además yo lo traduzco de esta manera tiene en sus manos el poder judicial es juez es juez decide qué se investiga qué no se investiga y qué se lleva al juez y a quién se mete preso y a quién no por otro lado tiene el poder legislativo porque él hace política criminal dicta política criminal sustituye al legislador porque el legislador abdicó y le permitió a él asumir la función de legislador al dictar instrucciones pero además el legislador cuando pone el pacto el contrato el acuerdo por encima de la ley por encima de la constitución ya no importa más la ley penal ya no importa más el código penal como bien decías tú a eso le sumamos que también tiene la potestad de dar instrucciones a los policías incluso más algunos ahora rasgándose las vestiduras en defensa de los derechos individuales y de la garantía dicen que está muy mal que la policía investigue por sí misma que es una garantía que la policía investigue controlada por el fiscal general el fiscal general garantía de qué es de poder absoluto la única garantía que es de poder absoluto no hay un funcionario reitero esta afirmación no hay un funcionario público único en el Uruguay que tenga el poder que tiene Jorge Díaz desde un estado que ya no podemos llamar una república si algo decía el pobre Montesquienzo en algún momento era que había que repartir el poder entre la mayor cantidad de manos posible bueno hemos hecho la operación inversa hemos sumado los tres poderes del estado en un solo funcionario público ni siquiera Tabaré Vázquez tiene ese poder bien Enrique pero yo quiero que le recuerdes a la población en función de qué ingeniería jurídica se dio esta situación y quiénes la votaron porque es muy importante yo veo a la arañaga por ejemplo lo mismo que ahora hablan de contrarreformas lo que se presentan ahora como solución y llaman a votar y llaman a firmar son los gestores de esta situación fueron el problema mal puede ser la solución la perversión es tan grande que están los que quieren hacer modificaciones para empeorar llámense la arañaga llámense Bonomi Díaz con el proyecto que acaban de presentar llámense Verónica Alonso y están del otro lado los supuestos defensores de los derechos humanos que están contentísimos con la aberración del nuevo código a partir del 1 de noviembre entonces tenés perversión de los dos lados tenés la famosa esquizofrenia funcionando a bombo a bombo batiente claro individuos como Constanza Moreira por ejemplo que trajeron este código yanqui que trajeron el código imperialista que se comportaron como facilitadores del imperio con plena conciencia de que era así mira la senadora Constanza Moreira fue de las pocas que dijo que le llamaba la atención que se acumulara tanto poder en un solo funcionario pero levantó la mano y se le otorgó con total intencionalidad ¿verdad? y además yo quiero también remarcar la intencionalidad de Constanza Moreira por su doble discurso inmoral siempre dando un perfil como de izquierda sabiendo perfectamente que levantaba la mano por el código imperial de los Estados Unidos que quede bien claro una de las facilitadoras de las políticas colonialistas imperialistas conservadoras en el léxico del pasado de la ultraderecha es la senadora Constanza Moreira si querés una prueba de esquizofrenia más grande es la famosa sentencia de la Suprema Corte la 667 del 18 de mayo cuando dentro de la sentencia después de declarar que el código no es inconstitucional sin embargo te encontrarás con la pequeña sorpresita desarrollada en 30 páginas de 60 a 70 páginas en la cual tenés ministros que dicen que en algunos casos no hay que aplicar los artículos 15 y 16 de la constitución dos ministros y hay tres que dicen que no que hay que aplicarlo que hay que interpretar el código conforme a la constitución sin embargo todos nuestros jueces hasta el presente siguen aplicando el código llevándose por delante de la constitución y esto me hace acordar algo que me sorprendió mucho hace dos o tres meses una charla que compartí con el constitucionalista con el doctor Eduardo Luz el doctor Eduardo Luz hizo una afirmación que a mí me dejó pensando que fue la siguiente en el Uruguay no vamos a tener más reformas más reformas constitucionales vamos a tener leyes inconstitucionales con lo cual nos estaba diciendo lo que está pasando que se dictan las leyes pasándole por arriba a la constitución cuál es cuál es la causa de eso es que no se quiere consultar al pueblo porque si se consulta al pueblo hay que explicarle alguna de estas cosas y el pueblo no las va a aceptar porque muchas de estas cosas previstas en la constitución son de sentido común yo siempre hago esta reflexión cuando la constitución establece las 24 y 48 horas en el artículo 16 estableciendo que una persona a las 24 horas tiene que declarar ante el juez y ante las 48 horas el juez tiene que tomar la decisión de si empieza o no el sumario de si lo procesa o no establece una super garantía insuperable pero es una super garantía propia de un proceso inquisitivo donde el juez es el que investiga una relación bilateral juez-policía policía-juez cuando introduce al tercer sujeto al fiscal que el artículo 16 no lo menciona por ningún lado la relación pasa a ser triangular y las relaciones en procesos acusatorios donde el fiscal asume la investigación son con periodos de detención de más tiempo de 5, 6, 7 días hasta 15 días en algún momento en Inglaterra con la lucha en un rarira por poner un ejemplo pero si tú le hubieras planteado a la gente vamos a un proceso acusatorio pero tenemos que reformar la constitución que hubiera sido lo decente lo moral lo lógico hacer le tenías que decir ¿qué prefiere usted? ¿24 y 48 horas para que el juez decida? ¿o 7 días en la comisaría preso con abogado con todos los chiches y allí recién llevado al juez? es un problema de sentido común la gente dice no, dejame con las 24 y 48 horas yo a veces lo digo de forma un poco bruta pero entre que me picané en 24 y 48 horas y que me picané en 7 días prefiero que me picané en 24 y 48 horas si yo estoy totalmente de acuerdo además una sentencia en la que paradójicamente toda la introducción exponiendo de relieve que este código tal cual lo aseveramos tú y yo es un código anglosajón es decir procede de un sistema judicial de un sistema institucional político totalmente diferente al europeo que es de donde se nutre la constitución de 1830 y por lo tanto al reconocer esas procedencias absolutamente antagónicas evidentemente es reconocer que tiene que haber desajustes que tiene que haber en definitiva inconstitucionalidad el otro día escuché una cosa increíble de un fiscal con el doctor negro diciendo en una audiencia que participamos diciendo de que el código anterior era inconstitucional yo digo ¿y cuántas veces el doctor negro planteó la inconstitucionalidad como fiscal del código anterior? lo mismo le pasa a Díaz estaba en todo su derecho exacto el mismo discurso todos hicieron carrera judicial o en la magistratura aplicando esa ley y jamás me atrevo a decir que hicieron carrera judicial hicieron algo más hicieron carrera porque yo me imagino que algunos de estos personajes que estamos mencionando prontamente lo vamos a ver yo no sé si por el partido comunista o por el MPP pero lo vamos a ver en una lista en una lista de algún partido político ya te lo estoy anticipando Gustavo como en los hechos ha pasado con el doctor Subía también en los hechos ha pasado con Subía a todo esto amigos hay una institución que verdaderamente juega un rol protagónico yo diría que un rol protagónico en este escenario de perversidades que es la burocracia sindical que es el PIT-CNT analicemos cuál ha sido el temperamento del PIT-CNT con respecto a la masacre con respecto al terrorismo de Estado por omisión y por comisión de los gobiernos del Frente Amplio analicemos cuál ha sido su posicionamiento con respecto a la corrupción analicemos cuál ha sido su posicionamiento con respecto a la extranjerización con respecto a las políticas de exención tributaria de las grandes corporaciones y qué encontramos en la burocracia del PIT-CNT la total y absoluta complicidad en toda esa política mefistofélica del Frente Amplio en definitiva tenemos un núcleo duro del PIT-CNT que es la cúpula sindical corrupta y digo corrupta con propiedad los tengo denunciados la maquinaria de impunidad tiene muy detenido el proceso me estoy refiriendo a la vivienda sindical allí está denunciado operadores del gobierno como es el caso de Polgar actual presidente del Banco República que privatizó gran parte del Banco Hipotecario siguiendo la directiva del Fondo Monetario Internacional y ahora siguiendo esa misma directiva está privatizando el Banco República con la diferencia que ahora tenemos la esclavitud banquera de por medio tenemos a individuos como Castillo que está aprobado que utilizó cheques de los empresarios de la vivienda sindical y los derivó a financiar su campaña electoral tenemos implicado a Marcelo Abdala también en la denuncia que firma un contrato absolutamente nulo con Polgar para después utilizarlo engañando a empresarios nacionales y extranjeros es decir cuando hablamos de la cúpula sindical del PIT-CNT por lo menos hay unos cuantos que yo los tengo allí denunciados que son los más importantes inclusive entonces no es de extrañar esta política de complicidad porque volvemos al tema anterior volvemos al tema del condicionamiento son individuos que están condicionados individuos que están condicionados por el gobierno porque tienen apetencias políticas porque en este momento lo que recauda el PIT-CNT por concepto de afiliación son cifras multimillonarias porque no es auditado son un eslabón además porque ellos están condicionados pero ellos son un mecanismo de condicionamiento también absoluto y total y además de ser un un elemento de condicionamiento son desde el punto de vista del manejo político son desde el punto de vista del manejo político de la manipulación de masas fundamentales en la manipulación de masas son fundamentales han jugado como elemento desmovilizador de todos los grandes emprendimientos populares que tienden a frenar un gobierno pro oligárquico colonialista imperialista reprimarizador por ejemplo lo digo con conocimiento de causa en materia de la bancarización obligatoria han sido quinta columna palo en la rueda han salido a hacer propaganda a favor de los banqueros PIT-CNT comunistas extupamaros socialistas todos estos que se manifestaron en su momento contra los banqueros hoy son los adulones y facilitadores más grandes de la esclavización banquera entonces es muy difícil pensar que una fuerza política que se maneja con esta ductilidad en en los en la manipulación en la manipulación de masas el relacionamiento con el capital extranjero el capital corporatocrático extranjero con los países miren el relacionamiento internacional del uruguay es también maquiavélico es también maquiavélico por eso es una fuerza política que va que tiende a perpetuarse la verdad por su perversidad por su inmoralidad por la condición de amorales que tienen sus líderes porque por un lado tenemos por ejemplo el apoyo a gobiernos criminales como el caso de Venezuela como el caso de Nicaragua de Daniel Ortega un criminal un violador puesto en el gobierno y de un violador puesto en el gobierno por supuesto que se puede esperar los crímenes más brutales que está haciendo en aras de mantener esa mafia que lo rodea de la misma manera que el burro criminal de Maduro entonces por un lado tenemos la complicidad con ese gobierno pero por otro lado tenemos políticas de favorecimiento total y absoluto a las grandes corporaciones anglosajonas corporaciones capitalistas entonces ese doble discurso amoral le permite perpetuarse y tener apoyos internacionales al gobierno no hay cuestionamiento por parte de los Estados Unidos respecto a esta política de complicidad que lleva adelante Tabaré Vázquez con respecto a estos criminales ¿por qué? porque saben bien que es manipulación que saben bien que es teatralización saben bien que en definitiva cuando llega la hora de vender el país lo vende a las grandes corporaciones internacionales entonces eso hace que la base el sustento que tiene este gobierno del Frente Amplio sea muy pero muy grande tras cartón tras cartón se produce una jugada magistral de quienes están por detrás de todo esto de la politiquería que son las logias concretamente la logia amazónica y yo voy a referirme a algo que dije en el Twitter lo voy a explicitar yo dije el partido de la gente el señor Novik es una jugada electoral político partidaria de la masonería ¿verdad? ¿para qué? para perpetuar en el gobierno a la fuerza política más funcional a esa logia y funcional en sentido de redituabilidad económica fundamentalmente en la concertación de negocios de las empresas amigotas donde están los masones ¿y por qué es eso? porque Novik irrumpe en la escena política creando un nuevo partido y uno tiene que pensar ¿de dónde va a extraer el caudal electoral Novik? con su amistad con los Estados Unidos con su amistad con Vargas Llosa con sus políticas proclives a lo que fue el 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 hombre de Nueva York el gobernador de Nueva York Giuliani vinculado con nexos muy estrechos con todos los capitales sionistas de los Estados Unidos con la con la City de Wall Street evidentemente la extracción la cantera de votos de Novik va a ser de los partidos tradicionales me salieron en el Twitter agrupaciones del partido de la gente adherentes al partido de la gente a decirme que era una conjetura que era algo sin fundamento otros dijeron que era una locura en fin como es costumbre de la descalificación pero sin embargo los hechos rompen los ojos yo pregunto una cosa Fachelo de dónde salió del partido comunista del partido socialista del partido demócrata cristiano no Fachelo era colorado Bianchi de dónde salió salió también de las filas del frente amplio que era un GAU era un PVP no era colorado Peña de dónde salió Daniel Peña sale del partido nacional es decir ya vemos que inclusive los caudillos sectoriales son de los partidos tradicionales y qué voto va a arrastrar el individuo que sale del partido colorado va a arrastrar el voto del frente amplio no va a arrastrar votos del partido colorado como el blanco va a arrastrar votos del partido del partido blanco me hablan de un voto que está allí el voto castigo que se dice puede ser puede ser que haya un porcentaje de voto castigo pero en definitiva y si ese voto castigo es trasiego hacia los votantes del frente amplio hacia Novit les puedo garantizar que en términos porcentuales es muy minoritario con respecto a este otro que tiene razones más profundas tiene razones de carácter político ideológica de afinidad ideológica dentro de la manipulación dentro de la mentira ¿por qué dentro de la mentira? porque evidentemente tenemos que reafirmar que no ha habido en la historia del país y esto es lo perverso esto es lo que cuesta entender esto es lo que da confusión a la población que no ha habido en la historia del país una fuerza política que haya gobernado más para las élites foráneas para el imperialismo que haya enterrado más estructuralmente al país en su condición colonialista que el frente amplio pero como son tan amorales y tan perversos que logran hacer esa política y al mismo tiempo tienen el rostro de llamarse de izquierda tienen el rostro de utilizar señuelos verdaderamente dolorosos como son el tema de los derechos humanos para querer seguirse presentando de izquierda siguen buscando huesitos para decir somos de izquierda cuando los huesitos los están generando ahora porque Mateo Urrutia dentro de un tiempito son huesitos y son huesitos producto del terrorismo de estado del frente amplio de la fuerza que preside Javier Miranda una fuerza política terrorista de estado que la implementa el presidente de la república Tabaré Vázquez que la implementa el ministro del interior Bonovic son terroristas de estado y vamos a tener huesos producto de esas políticas que quede bien clara entonces decía que Novik para nada es una fuerza de oposición por si eso fuera poco otros colegas del twitter me recuerdan el voto del fideicomiso cuando necesitó Daniel Martínez los votos de Novik para el fideicomiso y de eso se trata pero Gustavo si uno busca es aquellos viejos jueguitos que había en los viejos diarios busque la diferencia ahí está no la encontrás no la encontrás siguiendo el razonamiento tuyo en realidad el frente hizo lo que hubieran querido hacer los partidos tradicionales pero que no pudieron hacer porque el frente los impedía cuando el frente llega al poder destruye la dicotomía hace lo que los partidos tradicionales hubieran querido hacer y es allí donde se traduce dividir para reinar porque en definitiva lo de Novik es parte de ese viejo y conocido juego digamos de la política y significa entre otras cosas lo que siempre repetimos si no hay diferencias de pensamiento si no hay diferencias ideológicas si es solo un juego de teleteatro vivimos una suerte de partido único de absolutismo entonces yo entiendo que la gente desesperadamente busque intente buscar la contraposición pero creo que lo verifiquen y van a ver que no la encuentran esa contraposición Enrique de ideas Enrique siguiendo tu discurso y yo sé que de esto tú te acordás muy bien porque dos por tres lo sacás a relucir recordá cuando por el tema inseguridad concurre Novik con el doctor Barrera abogado privado del fiscal general aquel llamado a la torre ejecutiva donde concurre toda la falsa oposición en una suerte de corte yo te diría que además podríamos decir que no hay afinidades ideológicas entre el abogado y el defendido tampoco pero no pero el problema es que no hay diferencias ideológicas no hay diferencias ideológicas tenemos pensamiento único tenemos un pensamiento único un pensamiento cómodo un pensamiento que quiere hacer los que no estaban en el poder quieren hacer lo que el frente amplio hace en el poder entonces ¿cómo puede haber oposición? si los intereses si la comunión de ideas es total bueno Enrique te tengo que decir que lamentablemente nuestra audición ha salido con muchas interferencias no sabemos por qué motivo pero esta audición ha salido al aire con muchas interferencias no nos imaginamos por qué y yo se lo voy a decir aunque sea un poco petulante de nuestra parte porque en estas audiciones se dice lo que no se dice en ninguna de nuestras audiciones del país y por eso se producen estas interferencias yo no he escuchado a ningún político de esos que cobran miles de pesos por mes llamar a las cosas por su nombre y las cosas por su nombre es que el Frente Amplio es una fuerza política corrupta que está gobernando en base a la política del terrorismo de Estado por comisión y por omisión es una fuerza política que viola sistemáticamente los derechos humanos por eso destruyó al poder judicial y por eso creó una maquinaria de impunidad como es la Fiscalía General para proteger la corrupción y para proteger la violación sistemática de los derechos humanos hasta la próxima amigos gracias